¿Qué es la gestión de los medios digitales? 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 ¿Qué sucede con este grupo? Bueno, conjuntamente, como decía Diego, al tener la idea de crear la sociedad de gestión, que es fundamental para todos los artistas audiovisuales, precisamente que es a quienes vamos dirigidos, la asociación de actores audiovisuales también es importante, porque la asociación regula desde el Ministerio de Relaciones Laborales todo lo que son contratos. Nosotros, desde hace millones de años en Ecuador, por dar una cifra exagerada, trabajamos con contratos civiles y los contratos civiles nos dejan fuera, nos obligan a renunciar a todos nuestros derechos. Entonces, también la asociación es fundamental, junto con la sociedad de gestión, para poder trabajar tranquilos y, como dice Diego, crear este fuerte de producción y poder crear productos exportables y que los trabajadores, porque somos trabajadores, los artistas, no somos los que estamos ahí entreteniendo al público únicamente, somos trabajadores, el glamour está el día que te hacen la entrevista, te toman la foto, estás en la alfombra roja divina, arregladísima, pero nosotros somos soldaditos de plomo, llegamos a las 6 de la mañana, nos vamos, no sabemos cuándo, que eso también queremos regular los horarios, los sueldos, las necesidades que tenemos, como cualquier otro trabajador, no tenemos seguro social, no tenemos ayudas económicas, como otras personas, ni tampoco tenemos las 8 horas, perdón, diarias de trabajo, tenemos extensas horas de trabajo y somos soldados, junto con todo un equipo de producción. Entonces, creemos que necesitamos derechos como todos y por eso estamos listos para formarlos ahora. Esas han sido las condiciones pasadas de trabajo acá y ahora eso es lo que se busca cambiar, se busca cambiar eso y también que se empiecen a respetar de mejor manera la cuestión de los derechos de imagen, la remuneración por imagen pública y recientemente la sociedad creada por ustedes lanzó la campaña Estoy firme y no firme. Cuéntame un poquito sobre esto, Cristina. Bueno, justamente la campaña de Estoy firme y no firme parte de unas campañas de sociedades de gestión afuera de Ecuador, donde la están poniendo al aire en varios países como Colombia, por ejemplo, y parte justamente de lo que decía Marisol, del hecho que nosotros siempre hemos tenido contratos civiles en los cuales nos hacen renunciar a muchos derechos. Uno de esos derechos es la remuneración por imagen pública y esto más o menos quiere decir que cuando, por ejemplo, tú transmites una obra, una cosa de ficción, un telefilmo o algo así, varias veces, por ejemplo, dentro de cinco años la vuelves a transmitir, el actor tendría que tener una remuneración por esa y al momento no lo tenemos. Es una especie de royalty. Y eso no lo tenemos y nos hacen renunciar en los contratos a ese derecho. Entonces, Estoy firme y no firmo parte un poco de ese derecho que queremos reivindicar de alguna manera, decir, ok, estoy firme y no voy a firmar un contrato en el cual me hacen renunciar a todos estos derechos que tenemos por imagen pública. Y bueno, y es un derecho muy importante porque lo tienen muchísimos países y de hecho muchos de los actores, los músicos y artistas viven de esas remuneraciones a futuro. Y como sabes, todos los que somos actores tenemos un trabajo que no es estable, que es itinerante, que puedes pasar dos o tres meses sin trabajar. Y de hecho muchos de los actores tienen un segundo trabajo para poder mantenerse. Entonces, todo este tipo de remuneración o de recaudaciones que queremos hacer con la sociedad de gestión son justamente para poder salvaguardar también esos momentos de frío, ¿no? del que no estás produciendo y así viven muchos músicos, viven muchos actores y entonces es muy importante tener esa sociedad de gestión que pueda manejar eso y la asociación de actores, por otro lado, donde regula nuestros sueldos, las horas de trabajo, horas extras, condiciones de trabajo, de comida, de muchas cosas. Y nada, o sea, estamos acostumbrados en los viejos tiempos a trabajar 16 horas, 18 horas haciendo una producción para televisión y comiendo súper mal y bueno, éramos jóvenes en esa época y uno hace lo que sea, ¿no? Pero realmente termina súper exhausto, cansado y no es justo, ¿no? Entonces, han cambiado ya las cosas de alguna manera, pero todavía falta que cambie y que realmente se profesionalice a nivel laboral el tema. De lo hecho hasta ahora han tenido algunos acercamientos ya con canales de televisión, coproductoras independientes, se ha conversado la cuestión esta de los contratos de tarifarios, ¿cómo está esa conversación, esa discusión? ¿Hay una especie de debate, de trabajo en conjunto? ¿Cómo se ha ido llevando esto? Yo creo que estamos en una muy buena relación, hemos hablado ya con algunos canales privados, queremos hablar también con la televisión pública. Creo que es importante conjuntamente llevar hacia el gobierno un régimen especial para los actores porque actualmente tú no puedes usar el régimen general para los actores porque mataría a las productoras por un lado y no sería aplicable por el otro, es decir, no funcionaría. Entonces, conjuntamente tenemos que llevar esos cambios. El tema de las tarifas lo estamos haciendo conjuntamente. Los productores independientes, por ejemplo, de cine nos sugirieron poner varias categorías dependiendo de la inversión en la producción para poner los tarifarios. Los de televisión exactamente igual, por el costo hora. Y ahí tienen una cantidad de puntos en que tendríamos que entrar y salir conjuntamente para tener y decir, ok, estas son las condiciones que vamos a hacer. Es decir, no se van a poner unilateralmente, van a ser siempre conjuntamente. Perfecto. Además de esta cuestión de los contratos de los tarifarios, de las condiciones, de las negociaciones con las productoras y demás, con los canales de televisión, la sociedad apunta también hacia un fondo para la capacitación. ¿Cómo funciona eso? Bueno, ese fondo no existe. En nuestro país la capacitación es muy difícil porque, pongamos números, una semana de un curso te cuesta alrededor de 400 dólares. Tiene todos los actores con esa itinerancia que hablamos y esas pocas ganancias. ¿Para pagar un curso de 400 dólares una semana? No. Por eso queremos que a través de la sociedad de gestión, con la recaudación de esos dineros, teniendo reciprocidad con otros países, que es algo fundamental que necesitamos, que la nueva ley del COEX, que se esté escribiendo, nos den ese derecho. Que podamos tener reciprocidad con otros países, que vemos sus producciones aquí, nosotros poder exportarlas y con esas ganancias nosotros poder dar servicios a nuestros asociados. Ayudas médicas, como te dije, estos cursos de capacitación fundamental que al asociado no le va a costar un centavo. Porque de esas ganancias nosotros pagamos a los maestros que vengan de España, hay miles. Y si tenemos reciprocidad con España, que nos están apoyando para ser la sociedad de gestión, con Colombia, que está en nuestro hombro ayudándonos, asesorándonos, porque ellos tienen una sociedad de gestión fantástica, pueden venir tantos maestros a poder darnos, la gente de aquí a capacitarse también en otras áreas. Es importantísimo para poder tener esa calidad de exportación que necesita el Ecuador. Lo que quería añadir un poco para que la gente entienda lo de la sociedad de gestión es, la sociedad de gestión lo que hace es recaudar fondos de las producciones que pasan al aire aquí en Ecuador. Entonces nosotros, hay una manera que tú puedes auditar que se pasa al aire, con un software muy especial, en el cual nosotros vemos si España pasa aquí un TV Film, si Portugal, si Brasil, entonces vamos diciendo, ok, su producción pasó aquí, y nosotros recaudamos fondos de esas pasadas y luego les devolvemos esos fondos a sus sociedades de gestión para que ellos repartan a sus asociados. Ellos hacen lo mismo de nuestras producciones afuera y por eso también es tan importante que podamos hacer producciones de exportación. Y la otra cosa es donde nosotros ganamos dinero para la sociedad de gestión es que de todo lo que recaudamos del extranjero, la sociedad se queda con un cierto porcentaje y esos porcentajes se van divididos en capacitación, en seguro médico, en asistenciales, para la administración de la misma sociedad de gestión. Entonces eso ya va en los estatutos como está escrito ahí. ¿Cómo acceder a la sociedad de gestión? ¿Cómo inscribirse dentro de la sociedad de gestión? ¿Cómo se maneja esta cuestión del registro de los actores audiovisuales en el país? Ok, la sociedad de gestión conlleva no solamente actores audiovisuales, pero también está abierta para los guionistas de audiovisual y para los directores de audiovisual en este momento. La asociación es asociación de actores audiovisuales, esas son las dos partes. Es muy simple, es simplemente llenar una ficha, es ponerlo en lo que he trabajado, porque para ser parte de la sociedad de gestión tú tienes que haber generado un derecho para que nosotros te cobremos, porque eso es lo que hace una sociedad de gestión, cobrar tu derecho. Actualmente el derecho que está en la ley del 98 es la copia privada, que es un punto que ya lo vamos a hablar con más profundidad más adelante, pero la copia privada en el COESC se quiere eliminar, que esto es básicamente un golpe al corazón directo a este tipo de temas, porque es un gran porcentaje de lo que nosotros estaríamos recuperando. Y ya luego te explicaré sobre eso. Pero es fácil, como te digo, es básicamente llenar esta ficha, firmar y con eso somos parte. ¿Una copia de la cédula también? Pero tiene que tener una producción al aire. O sea, no al aire, que pudo haber pasado, porque eso se puede repetir después. No, 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 o sea, que digamos que ya hayan hecho una producción. Lo mismo con la asociación de actores. Entonces lo mismo, el formulario es que tú ya hayas participado en una producción. Porque, claro, básicamente, por ejemplo, hay producciones que se hicieron hace 10 años, pero si el momento en que esta ley pasa, se vuelven a pasar, eso ya cobra un derecho. Y de dónde se cobra el derecho, de quién emite, esos son los usuarios, quienes emiten esa cuestión, no son los productores los que pagan, son quienes emiten. ¿Qué es lo mismo que pasará si va a un feriado, esta película ecuatoriana que se está ahora pasando en varios países? ¿Dónde estoy yo? Por cierto. La que es actriz y productora. Y soy productora asociada. Así es. Allí ya están cobrando, por ejemplo, en España, ya están cobrando, en Perú, ya están cobrando derechos. Esos derechos están guardados. Esos derechos van a quedar guardados ahí hasta que nosotros, legalmente, podamos decir, por favor, dennos esos derechos. Y poder repartirlos a sus actores, a sus productores. A los productores. A los productores. O sea, y que pueda entrar un porcentaje a la sociedad de gestión para los servicios que te hemos explicado. Buenísimo. Esta cuestión, los registrados, este registro de actores, componen una especie de book que va a ayudar también a trabajar con los productores. ¿Qué más se puede hacer con este book? ¿Qué más se puede hacer con este registro? ¿Cuáles son las ideas que tienen? Es súper innovador, esa parte del book. Porque el book, generalmente, en las asociaciones de actores existe. Existe un libro donde tú vas y chequeas esto. Pero nosotros queremos hacer una cosa más activa. Nosotros queremos poner ahí una persona que se encargue de trabajar directamente con las producciones, con los productores. Primero, tenemos dos servicios. Si tú, si quieres que hagamos el casting, como asociación te lo hacemos y te cobramos un porcentaje mucho menor, el que te costaría hacer a ti mismo, primera cosa. Y dos, que a nuestros asociados, si tienen un manager, que esto se va a empezar a dar muchísimo a estos representantes, que te cobran el 20%, pues la asociación te va a cobrar la mitad. Y eso va a ayudar a dar fondos a la asociación. Pero a la vez va a haber dos partes. Una, va a trabajar directamente con los productores, viendo las necesidades exactas que los productores tienen. Entonces, si el productor va a hacer una película de ficción y necesita lucha escénica, pues vamos a preparar a ese casting de actores para que estén ahí bien preparados y profesionalizados. Y dos, pues vamos a estar dando trabajo y estar encima de que nuestros asociados estén trabajando en muchas obras, pero dentro de los tarifarios también que hemos, con los productores, llegado de acuerdo. Perfecto. Sé que ha habido ya un contacto con las comunidades indígenas también, tuvieron un encuentro recién ellos. No sé cómo ha funcionado eso. ¿Cómo fue el acercamiento con ellos, con los productores audiovisuales de las comunidades indígenas? Eso es una cosa muy inicial. Nos estamos recién en un punto muy inicial. Hemos pasado mucha información. Una de las dirigentes indígenas se comunicó gracias a uno de los actores indígenas que está en España, es un actor internacional que se movió muy bien, que además es compositor, cantante, productor, bueno, es de todo. Pero claro, afuera, ¿no? Aquí no. Entonces, lo que queremos es que sean parte de nosotros, porque siendo parte ellos también pueden tomar y ayudar a tomar esas decisiones correctas para incluirnos. Tenemos que ser súper inclusivos. Buenísimo. El Consejo Nacional de Cine, ¿qué comunicación ha habido con ellos? Recientemente estuvimos en una convocatoria, una reunión que hizo Juan Martín y SNCine por el tema del Consejo Directivo, en el cual está conformado por varios entes. Y ahí hay un puesto, digamos, también que está vacío en el sentido de que actores y o técnicos podrían ser parte del Consejo Directivo. Entonces, estamos un poquito pendientes para eso y ver qué podemos hacer ahí, en ese sentido. Y luego sabemos que el SNCine ahora tiene una partida para TV Film, que nos parece increíble también para que se pueda también ir hacia la televisión. ¿Y qué más con SNCine? No, yo creo que con Juan Martín estamos súper en contacto. La idea es trabajar conjuntamente. Nosotros estamos proponiendo otro tipo de alternativas también para que el SNCine no solamente sea, y además la misma ley, lo que va a venir va a ser la parte de audiovisual, es decir, que no solamente va a ser de cine. Entonces, ahí queremos nosotros apoyar y estamos apoyando todas las iniciativas que se den y estamos dando ideas también para crear esta industria. Así le llaman industria artesanal, pero una industria al fin que irá poco a poco haciéndose más fuerte. Y creo que el momento ahorita es muy oportuno de lo que estamos creando justamente también por el tema de la producción nacional que se tiene que cumplir por parte de las televisoras, en porcentajes y de tal, entonces también pensamos que va a haber más producción. Entonces, es como el momento para arrancar bien con esto. ¿Más producción en ficción? Esperemos que en ficción, porque ahorita hay mucho reality y cosas así, pero esperemos que hayan cosas de más contenido y de ficción. Y a cabo, a lo que va toda esta campaña, a lo que va el trabajo, la labor de la sociedad y demás, hacia el mejoramiento de la calidad de los productos. No, y además la industria de cine, bueno, la industria de cine que estamos teniendo ahora en Ecuador es enorme, entonces también ahí hay mucho potencial y futuro. Buenísimo. Bueno, regresamos a uno de los temas que consideramos clave para esta conversación, que era la cuestión esta de la copia privada. De eliminarse esto, ¿cuáles serían las afectaciones directas para ustedes como actores audiovisuales? Muchísimas. A ver, primero creo que es importante explicar qué es la compensación por copia privada. Cuando tú te compras, por ejemplo, es que la copia privada es en varios vínculos, en varios sentidos, es decir, hay para los que escriben libros, hay para los cantantes, hay para la parte audiovisual, hay para muchas partes. ¿Por qué? Tú compras una fotocopia, por ejemplo, y tú sacas una copia de un libro para ti porque quieres estudiarlo y quieres rayar y eso. Tú estás haciendo una copia privada y no hay forma de controlar eso. Hay un disco, entonces pones un CD, grabas el disco porque quieres oírlo en tu auto. Cuando estás haciendo una copia privada, porque es para ti, pero estás dejando de comprar. Exacto. Lo mismo con la parte audiovisual, con los DVDs, especialmente, esa parte está muy fuerte. Entonces, se crea una compensación para decir, ok, no podemos controlar eso, entonces creemos una compensación. ¿Quién la paga? ¿La paga los importadores de todo lo que son equipos y soportes? O también lo pueden ser, porque depende, también podrían ser los que producen ese tipo, las grandes empresas tecnológicas. Perfecto. Esto afecta a todos. Cristina, tú, por ejemplo, como vinculada a la música, como cantante, como tal, también te vinculas, digamos, en los dos sectores, en el actor audiovisual y en el campo musical. Entonces, ¿hay también cercanía, hay contacto, había una comunicación con la gente de la música de acá también? ¿Cómo es eso? Entonces, realmente yo estoy muy metida en el tema actoral en ese sentido, pero siendo cantante y teniendo todos mis amigos músicos y compositores y sabiendo que nosotros también ganamos de la parte de la composición, de las pasadas en radio y de tal, también tenemos copia privada en música. Entonces, creo que si nosotros estamos haciéndolo de parte de los actores, creo que es importante que los músicos y compositores tomen una presencia activa en esto para la ley, porque ya mismo está por pasar el borrador. Y si nos quitan eso de la copia privada, nos afecta a todos. Entonces, realmente yo hago un llamado a los compositores, a SAICE y a todos los que tengan que ver en el mundo de la música, amigos míos, que también peleen y peleemos por eso la copia privada, que es fundamental. Es simplemente entender esta gran necesidad que tenemos de poder, a través de la copia privada, tener también nuestros, es un derecho más y económicamente poder también vivir de eso y gestionar eso. Además es mínimo, es mínimo. Lo que tienen que pagar es, fuera, o sea, comparado con lo que ellos venden en tecnología, es un porcentaje muy, muy bajito, que ni siquiera llegará al 1%. Que sumado significa ya para la voz de ustedes. Por supuesto. Ahora, sé que los tres, si bien han tenido producciones aquí dentro del país, han trabajado también afuera. ¿Cómo son esas condiciones de trabajo afuera? ¿Hay sociedades igual? ¿Cómo se da el reparto, la opción de la imagen pública, del derecho por imagen y demás? No sé si cada uno puede contar un poquito sobre su experiencia. Bueno, precisamente, yo estuve cinco años en Argentina y vi cómo realmente gestionar bien los fondos funciona y los artistas viven dignamente. Y eso es lo que quiero que pase en mi país con nuestros artistas, no solo para mí, sino para todas las generaciones nuevas que vienen de actores. Porque nosotros ya, como decía Cristina, ya la pasamos las más negras. Y no está bueno. Entonces, para todas las nuevas generaciones queremos que las cosas cambien porque se puede cambiar. Siempre y cuando nos juntemos, nos unamos y podamos juntos crear este gran cambio para la sociedad actoral. Es importantísimo. Yo he estado en España y en Colombia, pero en España es de donde soy miembro de AISGE, que es una de las sociedades que nos está dando todo el soporte técnico para crear la nuestra. Una de las grandes virtudes que tiene AISGE es que es la sociedad que menos porcentaje de administración cobra, que han logrado ser tan eficientes que sus porcentajes son muy bajos, pero pueden destinar mucho más dinero, digamos, a la parte asistencial o a la parte promocional, para cursos, para, bueno, una serie de cosas que profesionalizan a esta profesión. Valga la redundancia. Y Colombia entró hace más o menos, si no estoy mal, unos tres años, creó su sociedad de gestión y están ya funcionando, lo están haciendo perfectamente con el mismo modelo que lo vamos a hacer aquí. Entonces, nos estamos mutuamente ayudando, México también. Entonces, es un soporte realmente increíble el que nos están dando para crear algo que valga la pena. De hecho, ahora viene Mario Casillas al país para apoyarnos, precisamente un gran primerísimo actor mexicano que es presidente de Latin Artis, para apoyarnos en la creación de esta sociedad de gestión. Hay apoyo internacional. Yo trabajo en Estados Unidos y allá soy parte de SAG, que es el Screen Actors Guild, que es la unión para actores de pantalla y también para la asociación de televisión. Y ahí está muy regularizado todo el tema de horarios, de sueldos mínimos, dependiendo de qué tipo de rol tienes dentro de la producción. Tenemos seguro, tenemos seguro médico, seguro social, toda la cosa. Inclusive, allá las productoras tienen el deber de contratar a actores de la unión, del sindicato, y si no lo hacen, pues tienen que pedir permiso y tienen que hacer todo un tema de formularios para poder contratar gente que no sea de la unión. Lo mismo pasa en teatro. Y por la parte de la música, yo estoy con BMI, que es el Publishing, y ahí me dan royalties sobre, inclusive, mis actuaciones en vivo, de mis conciertos. Entonces, yo voy a la página web y pongo todas las veces que estoy en New Blue, o en Metropolitan Room, o en Zinc Bar, o lo que sea, pongo, canté tal fecha, tantas canciones que son mías, y se pagan trimestralmente los royalties. Imagínate qué maravilla, es una maravilla. Y aparte de eso, también están los derechos por transmisión de radio, que eso todo es muy complejo como lo auditan, y me entran también los royalties por composición. Entonces, todos los temas que son escritos por mí, los divido 50-50, yo escribo las letras de mis temas, y la música lo hace Christian Hidro, en el caso de I Love, o Misha Pietri Gors, que ahora es mi nuevo disco, que estoy por lanzar justamente en un par de meses, 50-50. Entonces, todo lo que esté al aire, o en mis conciertos, de mi propia música, también recibo royalties sobre composición. Entonces, bueno, ya son industrias mucho más avanzadas, pero podemos basarnos sobre nuestras experiencias. Son modelos que pueden ser perfectamente aplicables y se trabajan en ese sentido, y me parece que Uniarte, la Sociedad de Gestión de los Actores Audiovisuales, está apuntando hacia ese objetivo, cuyo fin, finalmente, es el mejoramiento de la producción audiovisual en el país. Así es. Y por eso, también la insistencia en que es un trabajo en conjunto, un trabajo que incluye a todos, nos incluye a nosotros como público, nos incluye a ustedes como intérpretes, como creadores también, y pues, vamos hacia adelante con eso. No sé cuál será el siguiente paso dentro de la gestión que están realizando ustedes. Ese ha sido un principio de la creación de esta asociación y esta sociedad, el unir, no divide y reinarás, porque eso no funciona, sino el juntémonos entre todos y creemos juntos, porque solos ya se ha probado que no se puede. Entonces, en grupo, en conjunto, creamos esta industria que puede ser gigantesca y que tiene miles de plazas de trabajo para la población. Pero aparte de apoyarnos entre nosotros como grupos de la industria o del sector, entre los actores, los productores, los dueños de los canales, del gobierno, es muy importante que el sector privado, en las compañías telefónicas, o en las plataformas, en todo eso, también pongan el hombro y apoyen, porque esto va a ser un bien para el país, o sea, en todo sentido, no solamente para nosotros como humanos queriendo ganar un poco más y viviendo y no teniendo que trabajar en otra cosa, sino como país, o sea, una industria cultural, artística, que vaya más allá, ¿no? Entonces, yo creo que todos nos apoyan los que puedan, ni quieran. Exacto, si se crean muchas series, las series van a poder ser vistas por los teléfonos, por ejemplo, inteligentes, o por internet, o por muchas formas. En tus iPads. Es decir, la parte tecnológica, que es la parte de la copia privada, tienen que verlo desde ese punto de vista. Si nos apoyan, esto puede crecer. No es un tema de que simplemente son recursos que se están yendo a la basura, más bien al contrario, van a profesionalizar a los actores aquí y van a dignificar a esta parte. Entonces, es muy importante que tengamos conciencia de que si todos entramos y todos colaboramos, esto va para adelante. Excelente. Lo último, lo último, lo último. Quiero llamar a todos los actores audiovisuales y que sean parte de la asociación, los que todavía no están con la asociación, que por favor se acerquen, nos escriban por inbox o por Facebook, redes sociales, Facebook, Twitter. En Twitter somos Uniarte Sociedad. Pueden encontrarnos también en Facebook, hay una página fan también de Uniarte. Página pública y página privada. Bueno, estamos en todos lados, así que ahí nos pueden encontrar. Buenísimo. Entonces, sabemos ya lo que es Uniarte, sabemos cuál es el trabajo que están realizando y cuáles son sus objetivos, cuál es la lucha que han emprendido esta campaña con la que quieren mejorar la calidad de la producción audiovisual ecuatoriana. Agradezco su visita acá al diario. Gracias. Muchísimas gracias y seguramente nos mantendremos conversando sobre la labor que vayan realizando. Muchísimas gracias. Y ustedes también, amigos, muchísimas gracias. Nos encontramos en una próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.